Que nos dijimos adiós sin apenas habernos despedido sin saber ni siquiera lo que nos quisimos pero nos dijimos adiós Que no supimos amor dedicarnos el tiempo necesario y en lugar de discutir tanto habernos cuidado pero nos dijimos adiós ¿Y cuando pienso con quién estarás? ¿Quién apagará tu fuego cuando te encienda? ¿Quién contará de noche por ti las estrellas? ¿Y cuando pienso con quién estarás? ¿Quién calmará tu sed cuando estés sedienta? ¿Quién se pondrá por ti la vida por un mundo? ¿Quién se pondrá por ti la vida por un mundo? ¿Qué nos dijimos adiós sin apenas habernos despedido? ¿Quién se pondrá por ti la vida por un mundo? ¿Y cuando pienso con quién estarás? ¿Quién apagará tu fuego cuando te encienda? ¿Quién contará de nuevo por ti las estrellas? ¿Y cuando pienso con quién estarás? ¿Y cuando pienso con quién estarás? ¿Quién calmará tu sed cuando estés sedienta? ¿Quién se pondrá por ti la vida por un mundo? ¿Quién se pondrá por ti la vida por un mundo? ¿Quién se pondrá por ti la vida por un mundo? ¿Quién se pondrá por ti la vida por un mundo?